¡Suscríbete! Oh, Leónidas. La era de los héroes ya ha pasado. ¿Crees que tu sangre te hace especial? Si te abriésemos las venas, se derramaría al suelo y desaparecería entre las grietas. No eres nadie. Trata de averiguarlo cuando quieras. Tu destino está escrito, hijo de León. Jerjes nos unificará y traerá el orden al caos. Desafía a Lapidia y todo lo que amas, todo aquello que te importa, perecerá. ¡Llama a los hombres! ¿Mis May? Si Jerjes quiere Esparta, tendrá que pasar sobre mí.